Hoy haremos un corrido mexicano Para hacer en lo especial Tiradera a un colombiano Y aunque no sea muy parejo el mano a mano Vamos a tirarle un charro Pa' que aprenda a respetar Y no ande de caribarrón El que viene de sarcástico y chistoso Vamos a darle en la jeta Con el rojo bien sabroso Pa' que sienta de verdad lo que es un chile Pa' que saque lo romántico y mocoso Pa' que al tan josecito se le acabe Tonitito lo gracioso Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un mariachi le vamos a recetar Pero sin metarle a su sagrada madre Hoy todos vamos a darle una zareada bien padre Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un corrido le vamos a recetar Con la punta bien jalada de mis botas Hoy lo vamos a mandar De patitas pa' su casa Yo también esto lo hago pa' divertirme Y no hay mucha diferencia Con la otra revulcana Que te hizo mi compa de Puerto Rico Y que te agarro a madrazos Pa' callarte ese hocico Y ahorita andas otra vez de graciosito Mira güey yo te lo explico Y el que viene de sarcástico y chistoso Vamos a darle en la jeta Con el rojo bien sabroso Pa' que sienta de verdad lo que es un chile Pa' que saque lo romántico y mocoso Pa' que al tan josecito se le acabe Tonitito lo gracioso Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un mariachi le vamos a recetar Pero sin metarle a su sagrada madre Hoy todos vamos a darle una zareada bien padre Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un corrido le vamos a recetar Con la punta bien jalada de mis botas Hoy lo vamos a mandar De patitas pa' su casa Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un mariachi le vamos a recetar Pero sin metarle a su sagrada madre Hoy todos vamos a darle una zareada bien padre Y a este pato vuelta le vamos a dar Y un corrido le vamos a recetar Con la punta bien jalada de mis botas Hoy lo vamos a mandar De patitas pa' su casa De patitas pa' su casa ¡Ai! 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 Gracias.